Hoy voy a hablar de una palabra clave para el éxito de cualquier emprendedora, estrategia. Y no estoy hablando de publicar de manera aleatoria o solo seguir lo que está de moda o en tendencia. Hablo de tener un plan que te permita maximizar tu tiempo, recursos y esfuerzo para llegar a tu objetivo final. Vender Instagram de manera orgánica, auténtica y efectiva. Si alguna vez te has sentido perdida o estancada en redes sociales, este episodio es para ti. Y al final te contaré cómo mi reto gratuito de 7 días lo puedes implementar para crear una estrategia clara y enfocada para vender. Quédate hasta el final de este episodio. Si sientes que tu negocio en Instagram está estancado o apenas estás empezando, este podcast es para ti. Soy de Ciro Yola, tu mentora de negocio de confianza. Y en esta nueva temporada te voy a acompañar a crear un negocio auténtico desde la idea hasta su crecimiento. Asegurándote de que conecte con tu audiencia y que te dé resultados reales. Sé que emprender puede generar miedos e incertidumbre y que a veces no sabemos cómo dar el siguiente paso. No te preocupes, aquí estoy muy cerca de ti para guiarte porque yo también estuve en tus zapatos. En Emprende con Sentido Podcast vamos a hablar de cómo definir tu idea, atraer a tus potenciales clientes y cómo construir un negocio que realmente funcione para ti. Todo esto de manera simple y sin complicaciones. ¿Lista para dar el salto y llevar tu negocio a nuevas alturas? ¡Comencemos! Hola, hola, querida emprendedora, creadora. Bienvenida como cada martes a otro episodio de Emprende con Sentido. Si eres nueva por aquí, me presento. Soy Deciré, tu mentora de confianza. Y en este podcast me enfoco en enseñarte cómo construir un negocio auténtico y rentable, sin depender de anuncios pagos ni perseguir clientes. Y para las que ya son oyentes, gracias por estar en sintonía. Hoy quiero hablarte sobre un tema que, aunque lo escuchamos mucho, no siempre lo entendemos a fondo. La estrategia. Para muchas emprendedoras, esto puede sonar como algo complicado o exclusivo para grandes empresas, pero la verdad es que cada una de nosotras necesita una estrategia si queremos que nuestras acciones en redes sociales nos lleven a resultados reales. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es una estrategia? Vamos a darle concepto y vamos a definir qué es exactamente una estrategia. Una estrategia es un plan de acción diseñado para alcanzar un objetivo concreto. Es el camino que defines para llegar de un punto A a un punto B de manera más eficiente y efectiva posible. En el contexto de Instagram y las redes sociales, esto significa definir claramente qué quieres lograr, cómo vas a llegar a ello y qué paso vas a tomar para que tu audiencia se conecte contigo y finalmente compre tu producto o servicio. Sin una estrategia es como estar en un vehículo sin dirección ni GPS. Puedes conducir, pero probablemente te perderás. Gastarás gasolina innecesario y llegarás tarde o ni siquiera llegarás a tu destino. Una estrategia bien pensada te ahorra tiempo, energía y recursos. En lugar de estar todo el día creando contenido sin dirección, sin rumbo, puedes enfocarte en lo que realmente importa, atraer a las personas correctas y convertirlas en clientes. La importancia de una estrategia clara en redes sociales. Toma nota. Tener una estrategia en redes sociales es lo que te permite pasar de ser una creadora de contenido a ser una vendedora estratégica. Muchas emprendedoras caen en la trampa de pensar que solo necesitan publicar de forma constante para lograr ventas. Pero publicar sin un plan no es suficiente. Necesitas tener claridad sobre el mensaje que estás transmitiendo, el público al que te diriges y el propósito detrás de cada publicación. La estrategia no solo te ayuda a vender más, sino que también te permite crear una conexión más profunda con tu audiencia cuando sabes exactamente lo que quieres comunicar en cada post, cada historia y cada rails. Se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer tu marca y construir una relación de confianza con tus seguidores. Y aquí está el truco. Cuando tu audiencia confía en ti, vender se vuelve mucho más fácil. Ajá, decirle, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo hago eso? ¿Qué voy a ganar si lo aplico, si lo hago? Ok, aquí te voy a dar las ventajas de tener una estrategia en redes sociales. Entonces, ¿qué beneficio concreto obtienes al tener una estrategia clara en Instagram? Espero que estés tomando nota porque hasta te las enumere. Claridad y dirección es la número uno. Sabes exactamente hacia dónde te dirigen y qué acciones debes tomar para lograr tus objetivos. Esto te permite ahorrar tiempo y evitar frustraciones de no saber qué publicar o cómo hacerlo. Número dos, consistencia. Una estrategia te permite ser consistente en tu mensaje y en la frecuencia de tus publicaciones. La consistencia es la clave para que tu audiencia te reconozca, confíe en ti y te siga viendo como una autoridad en tu nicho. Número tres, mayor impacto. En lugar de publicar contenido que no genera interacciones o venta, puedes enfocar tus esfuerzos en contenido que realmente conecte con tu audiencia y los motive a tomar acción. Número cuatro, medición de resultados. Con una estrategia puedes medir lo que está funcionando y lo que no. Así puedes ajustar y optimizar tus esfuerzos para obtener mejores resultados con el tiempo. Número cinco, confianza. La dejé de última y es la más importante y la clave. Tener un plan te da la seguridad de que lo que estás haciendo tiene un propósito. Y que si sigues el camino trazado, alcanzarás tus metas. Ahora vamos al opuesto. Desventajas de no tener una estrategia clara. Hablemos de las consecuencias de no tener una estrategia clara, porque no tener una estrategia también tiene un costo. Sigue tomando nota. Publicar sin dirección. Sin una estrategia, es probable que publiques contenido de forma aleatoria, sin saber si realmente está llegando a las personas correctas. Esto puede llevar a que pierdas tiempo, energía y lo más importante, oportunidades de ventas. Número dos, falta de coherencia. Si tus publicaciones no siguen un plan, tu audiencia puede sentir que tu mensaje es inconsistente o confuso. La falta de coherencia afecta la percepción de tu marca y puede hacer que las personas no confíen en lo que ofreces. Desperdicio de recursos. La número tres. Al no tener una dirección clara, puedes terminar invirtiendo dinero en publicidad, herramientas o tiempo en contenido que no genera resultados. Esto puede ser frustrante y desmotivador. Número cuatro. Pérdida de oportunidades. Cuando no tienes una estrategia, te pierdes oportunidades de conectar con tu audiencia en momentos clave. Sin una planificación estratégica, no puedes aprovechar eventos o tendencias que podrían haber impulsado tu negocio. Y número cinco. Creo que es una de las más comunes. Estancamiento. Finalmente, sin una estrategia, es difícil crecer. Podrás mantenerte activa, pero no verás un avance significativo en tus resultados, lo que puede llevarte a sentirte estancada. Hasta aquí cómo vamos. Yo espero que me estés entendiendo. Y si te sientes identificada y ves la importancia de tener una estrategia, seguramente te estarás preguntando, deciré cómo puedo crear una que funcione para mí. Aquí te voy a dejar unos pasos básicos. Define tu objetivo. Antes de hacer cualquier cosa, debes tener claridad sobre lo que quieres lograr. Más ventas, más seguidores, más interacción. Cada objetivo requiere una estrategia diferente. Número dos. Conoce a tu audiencia. Debes tener muy claro quién es tu cliente ideal. Y creo que esto lo he repetido bastante. Y en muchísimos episodios he hablado. Tú pensarás que es lo mismo, pero no. Es importante, de suma importancia, que tú identifiques el perfil de tu cliente ideal. ¿Qué él necesita? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Y cómo puedes ayudarlos a resolverlos? Esto es fundamental para crear contenido que realmente conecte con ellos. Número tres. Diseña un plan de contenido. Tu contenido debe estar alineado con tus objetivos. Cada post, cada historia, cada reels debe tener un propósito claro que te acerque a tu meta. No publiques por publicar, por salir del paso. Publica con intención. Número cuatro. Usa los datos a tu favor. Una vez que implementes tu estrategia, usa las estadísticas y los datos que Instagram te da o que Instagram te permite observar para ver qué funciona y qué no. No tengas miedo de ajustar y cambiar lo que no esté dando resultados. Número cinco. Sé constante y, por supuesto, paciente. Los resultados no llegan de la noche a la mañana y quien te diga eso, te digo, sal corriendo porque no te va a ayudar, sino que te va a empeorar todo el panorama sobre tu negocio, emprendimiento o marca personal. Pero, escúchame bien, pero con una estrategia clara y coherente, verás como poco a poco tus esfuerzos comienzan a dar frutos. Y aquí es donde entra mi desafío de siete días. Este reto fue diseñado para guiarte paso a paso en la creación de una estrategia efectiva para vender en Instagram. Durante una semana, siete días, te enseñaré cómo definir tu objetivo, cómo estructurar tu contenido y cómo conectar de manera genuina con tu audiencia para generar ventas orgánicas. Lo que hace a RetorRank diferente es que no solo te doy la teoría, sino que te proporciona herramientas prácticas. Vas a tener una hoja de trabajo diaria que te guiará en cada paso, desde la planificación hasta la ejecución de tu estrategia. Y lo mejor es que es completamente gratuito. El año pasado, en su primera edición, muchas emprendedoras lograron resultados impresionantes. Y este año, yo sé y estoy segura que será aún mejor. Lo que más me llena de satisfacción de RetorRank es ver cómo emprendedoras pasan de la incertidumbre a la claridad en solo siete días. Después de completar el reto, no solo tendrás una estrategia clara, sino que también habrás generado confianza en ti misma y en tu capacidad para vender. Te sentirás empoderada con herramientas reales para aplicar en tu negocio y lista para escalar tus ventas de manera orgánica en Instagram. Así que te invito a estar muy atenta a mis redes sociales, porque en los próximos días compartiré el enlace de acceso para inscribirte en esta nueva edición de RetorRank 2024-2025. Recuerda que es gratuito y que te va a ayudar a crear una estrategia enfocada para vender en Instagram con claridad y propósito. Hoy hemos aprendido que sin una estrategia clara, nuestras acciones en redes sociales pueden perderse en el ruido del mercado, desperdiciando tiempo y recursos. Hemos visto que una estrategia te proporciona claridad, consistencia y un camino seguro hacia tus metas. Ya sea que estés comenzando o buscando darle un giro a tu negocio, tener un plan te ayuda a mantenerte enfocada, a crear conexiones más profundas con tu audiencia y lo más importante, a vender de forma orgánica y auténtica. Si no tienes una estrategia aún, este es el momento de empezar a crear una. Espero que hoy te lleves nuevas ideas y sobre todo una mayor comprensión de por qué una estrategia es fundamental para tu negocio en Instagram. Recuerda que este no es el fin, sino el comienzo de un camino más claro y enfocado hacia tus objetivos. Y si te estás preguntando cómo puedes implementar todo esto de manera práctica, te invito a estar pendiente en mis redes sociales para el lanzamiento de Retrogram, mi reto gratuito de 7 días, donde juntas pondremos en marcha una estrategia que pueda generar ventas de manera real y auténtica. Si te ha gustado este episodio y quieres seguir aprendiendo cómo construir un negocio auténtico y simple, no olvides suscribirte y seguir este podcast desde tu plataforma favorita, ya sea por Apple Podcasts, Spotify o YouTube. Encuéntrame en Instagram y en mis redes sociales como o yo la decidí. Gracias por estar aquí. Si este episodio ha sido útil, déjame un comentario y compártelo con otras emprendedoras que también quieran lanzar y escalar sus negocios. Recuerda escucharme para los martes. Hasta la próxima y Emprende Cosentido. Chao, chao. Chao, chao.